Ella no merece que llore en su cara No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga, demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Deme un buen consejo, que lo necesito Porque tengo miedo a quedarme solito Si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo sobran las mujeres Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufre más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe a quien ha perdido ¿Y dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde están mariachi que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción Es porque de piedra tiene el corazón Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufre más Yo lo aprecio mucho Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Y si no reacciona Pero ella no sabe a quien ha perdido ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde están los tragos que quiero cantar? ¿Dónde está el mariachi que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción Es porque de piedra tiene el corazón Ella no merece Ella no merece Que llore en su cara Ella no merece Que llore en su cara